Hola chicos, hoy hemos pasado ya el cerezo, como podéis observar, ya la tierra. Ya estamos en época de lluvias, así que no va a tener problema. La tierra estaba súper mojada, porque como ha estado todo nublado, no le ha dado secarse, no le ha dado tiempo a secarse en el balcón. Ya está enseñando las ramas axiales. Eso solo quiere decir una cosa, que se va a hacer mucho más largo. Y también hemos pasado el ciruelo rojo. Aquí ven las palmeras, no han chutado bien, pero he visto que estaban aún con raícitas fuertes y con un tallo más o menos. Entonces lo que he hecho es aprovecharlas y pasa esto. Ahora detrás del pause os lo enseño. Bueno, pues las hemos metido aquí y las vamos a dejar en fase de recuperación, a ver si quieren funcionar. Tienen los tallos verdes. No es que sea mucho, pero bueno, oye. Las raíces estaban bien. Y los tallos estaban un poco, digamos, pasados. Pero los veo verdes y les doy la oportunidad. Para tirarlas siempre tienes tiempo para tirarla a la basura. Pero en mi caso, como jardinero, yo siempre les doy una segunda oportunidad para que se revivan. Y si se reviven, ya les buscaré una nueva ubicación y os la enseñaré en un vídeo. Hasta luego, chicos.